La Iglesia de Jesucristo 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 Viviremos La Iglesia de Jesucristo 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 ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente al verlo Jesús tomó unas cuerdas se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos a los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y los volcó a la mesa a los vendedores de palomas les dijo saquen esto de aquí no hagan un mercado de la casa de mi padre entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice me consumirá el celo por tu casa los judíos le preguntaron ¿qué prueba nos da de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo los judíos le dijeron 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar pero el templo al que Jesús se refería era el propio de su cuerpo por eso cuando resucitó sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús el evangelio del señor gloria a ti señor hijo de Dios viviente gloria a ti señor reina la gloria eterna gloria a ti señor gloria a ti señor hijo de Dios gloria a ti reina la gloria en nombre del padre del hijo y del espíritu santo pueden tomar asiento por favor hermanos y hermanas continuamos nuestro camino asociado a Jesús en sus padecimientos para junto a él pasar la experiencia de la pasión el dolor de la muerte en la cruz y el acontecimiento de liberación en su resurrección esa es la temática que guía este tiempo especial que es la cuaresma hoy vemos un episodio que nos llama mucho la atención pero antes de entrar en el evangelio en sí quiero hacer algunas puntualizaciones ya sabemos que existen cuatro evangelistas Mateo Marcos Lucas y Juan los evangelios de Mateo Marcos Lucas y Juan Mateo Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos y eso quiere decir que tienen una temática común el evangelio de Juan rompe un poquito el esquema preestablecido y aparecen los acontecimientos de manera diferente o en diferente orden como aparecen en los demás evangelios en los demás evangelios dígase Mateo Marcos y Lucas la purificación del templo aparece casi al final de sus evangelios en el evangelio de Juan por el contrario aparece casi al principio en el segundo capítulo eso llama la atención porque cabe subrayar que la finalidad principal de Juan es destacar a Jesús como el Mesías Jesús de acuerdo con el evangelio de Juan durante tres años consecutivos fue hizo la peregrinación hacia Jerusalén pero hoy particularmente en el evangelio que nos proporciona el evangelista nos habla de que Jesús hizo la peregrinación a Jerusalén y fue al templo el templo una de las tres instituciones intocables en el pueblo judío cualquiera que osara en tocar una de esas instituciones pues se veía envuelto en problemas las tres instituciones el sábado el templo y la ley Jesús llega al templo Jesús llega al templo en esta ocasión no como un peregrino más no Jesús llega al templo como lo que él realmente sabe que es pero que lo que están a su alrededor todavía no logran identificarlo Jesús llega al templo como el hijo de Dios podemos decir que es la primera epifanía de Jesús antes en el templo antes de la pasión entonces cuando Jesús llega al templo allí encuentra aquello de una manera desastrosa podemos decir el templo que es el lugar de convocatoria para la oración para los sacrificios para el encuentro con Dios había sido degradado prácticamente a la condición de un mercado una plaza cualquiera y no de la de mayor categoría entonces cuando Jesús llega allí que observa aquel aquel panorama cuál fue la reacción de Jesús primero dejemos volar la imaginación y ubiquémonos en Jesús que llega al templo y se queda allí mirando en silencio momentáneamente y posiblemente moviendo la cabeza con una actitud de desaprobación de tristeza de dolor y hasta por qué no decirlo hasta de vergüenza ajena por aquellos que han degradado al templo a tal dimensión por eso Jesús ya sabemos es plenamente humano pero Jesús también es plenamente Dios pero aquí vemos una actitud muy humana de parte de Jesús porque decía mi abuela lo demasiado hasta Dios lo ve y aquello ya aquello pasó de demasiado y Jesús no pudo quedarse indiferente ante aquello que estaba presenciando Jesús se enojó se enojó y no solo se puso su cara roja y sus orejas que posiblemente salían casi chispas no sino que además de eso tuvo que canalizar aquel enojo que sentía pues era un enojo santo eso es importante subrayarlo no era un enojo de ofensivo era un enojo santo porque lo dice la palabra el celo por tu casa me devora el ver que está requebrajando la grandeza de Dios y su templo el hijo de Dios Dios con nosotros no puede quedarse indiferente y por eso allí te dio un látigo y comenzó a expulsar a todos los que estaban allí los vendedores de bueyes vendedores de corderos de baloma y todo eso los expulsó del templo como se han atrevido a ser la casa de mi padre que es casa de oración una cueva de bandidos y de negociantes como se han atrevido a hacer eso como se han atrevido a llegar tan lejos sobre todo ustedes ustedes que son tan supuestos a ser los guardianes celosos del cumplimiento de la ley de la obediencia a Dios de los buenos principios como ustedes han hecho eso y lo expulsó a todos pero si sabemos que Jesús sí que andaba con la chimenea bien encendida cuando pasó por donde estaban lo que estaban allí cobrando y cambiando monedas que le anda aventando todas las monedas al piso y sigue por ahí y a los otros que estaban vendiendo palomas y demás mire y ustedes saquen todo eso de acá es que hermanos aquí cabe una pregunta aquí cabe una pregunta ¿por qué las policías del Sanedrín que estaban encargados del cuidado del templo no enfrentaron a Jesús ¿por qué? porque tenía la razón y no solamente porque tenía la razón sino también porque la actitud que tenía Jesús la manera en que él estaba hablando esa forma en que estaba haciendo esa denuncia estaba golpeando golpeando el corazón y la mente de aquellos que habían adulterado los sagrados del templo por eso por eso después que ya Jesús como que se calmó un poquito entonces apareció uno que se arrojó a decirle oye haciéndose el valiente frente a los demás oye y con con qué autoridad tú haces esto que está haciendo con qué autoridad tú lo haces pero Jesús como le contesta no le dice con qué autoridad ya lo había dicho esta es la casa de mi padre en otras palabras yo haciendo esto como el hijo de Dios que soy pero ellos cuestionaron aquella actitud de Jesús y entonces vemos acá esa reacción cuando le hacen la pregunta con qué autoridad tú lo haces y Jesús le contesta destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días en otras traducciones aparece destruyan este santuario y yo lo reconstruiré en tres días porque digo esta salvedad porque cuando Jesús hablaba que destruyeran el templo no se está refiriendo al edificio del templo se está refiriendo a su propio cuerpo pero también hermanos y hermanas hay que subrayar un elemento acá que es que dentro del templo estaba en el centro del templo estaba lo que se conocía como el nombre de el santum santorum que significa el santo de los santos que era algo similar a lo que sucedía en el desierto cuando en la tienda del encuentro y aquí allí el santum santorum significa el santo de los santos o sea allí estaba la centralidad de la espiritualidad de Dios en aquel lugar y allí habían hecho habían convertido aquello en algo que era sencillamente desastroso y vergonzoso pero hermanos no seamos tan duros vamos a tratar de visualizar las cosas de una perspectiva quizás un poquito positiva porque no todo es negativo en este sentido porque estaban allí los vendedores de bueyes de cordero carneros los vendedores de palomas porque estaban allí porque estaban allí los cambiadores de monedas ellos de alguna manera era importante tenía una razón de que ellos estuvieran allí si teníamos una razón porque porque el templo recordemos que estamos en el contexto de la pascua al templo se iban a sacrificar los corderos que se iban a consumir en la pascua y se llevaban ofrendas y todo eso es bueno habían personas que venían de lejos 20 30 millas de distancia y al día ya no se le va a ocurrir a alguien venir con un corderito hasta Jerusalén eso era difícil o con una vaca o con un buey entonces que hacía la gente la gente lo vendía allá donde estaba donde vivían y entonces cuando llegaban al templo con ese dinero compraban otra víctima para ser ofrecida al señor pero el asunto es que las monedas que no estaban bajo el control del templo eran consideradas como monedas impuras entonces usted estaba obligado obligado a cambiar las monedas de que traía por monedas del templo para comprar la víctima que usted iba a ofrecer al señor imaginemos que yo venga de la república dominicana usted viene de México y quiere comprar algo aquí que es lo primero que tiene que hacer no puedo comprarlo con pesos dominicanos no puedo comprarlo con pesos mexicanos tengo que cambiarlo a dólar para entonces comprar acá entonces esa era una transacción que había que hacer pero en ese pasito entre una cosa y otra alguien se beneficiaba de eso del negocio también alguien se beneficiaba había un monopolio y quiénes eran los beneficiados de todo eso porque Jesús no se enoja porque la gente viene y ofrece sacrificios no 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 eso está correcto y eso está de acuerdo con la ley Jesús se enoja porque las autoridades del templo habían utilizado esos recursos como manera como manera de enriquecerse como manera de lucro como manera de capitalizar la devoción o la fe de la gente entonces por eso que Jesús se enoja los sacrificios que ofrecían eran buenos el problema era el beneficio que primaba sobre la persona en particular de aquí que Jesús por eso se siente tan enojado y los expulsa a todos y purifica el templo pero también cabe subrayar aquí un elemento que es muy importante y es que a raíz de esa confesión que Jesús dice que Jesús hace de que destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días ahí se está refiriendo a su cuerpo pero lo grande de esto es que también con esa afirmación de Jesús nuestros nuestros cuerpos también pasan a tener una nueva dimensión en el cuerpo de Cristo donde ya lo importante no es el edificio donde lo importante es la persona donde lo importante no es el sacrificio lo importante es el corazón por eso dice el Señor quiero misericordia quiero misericordia y no sacrificios quiero misericordia y no sacrificios por eso el Señor nos invita a todos y a cada uno de nosotros en esta dimensión penitencial de la cuaresma a reflexionar a interiorizar y a conectar con ese sentimiento de Jesús para poder con los discípulos poder permitir que nuestras mentes se puedan iluminar porque los discípulos cuando escucharon esas palabras de Jesús en ese momento quizá no lo entendían y estaban un poco confundidos pero cuando Jesús resucitó al tercer día entonces ellos dijeron precisamente esto era a que se refería y a partir de ahí ellos entendieron las escrituras y todas las palabras de Jesús hermanos y hermanas hagamos hagámonos 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 no la pregunta hoy por hoy existirían realidades vergonzosas en nuestras estructuras eclesiásticas de la cual Jesús también pueda sentir vergüenza es una pregunta que podemos hacernos porque de ser así creo que Jesús estará bien dispuesto en este caso quizá ya no un un látigo no ya estamos más modernos creo que en ese caso Jesús utilizaría un láser o una de esas pistolas eléctricas para sacarlo a todos y a todas así que reflexionemos de cara a eso que nos dice el Señor y cual es el desafío que el Señor nos presenta de cara a la coherencia de decir creo en Jesús y de vivir según Jesús en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén coloquemos de pie por el credo uniceno la página 9 digamos juntos creemos en un solo Dios Padre de todo pederoso creador de siempre en un solo Señor Jesucristo y el nombre de Dios así que Padre antes de todos los siglos Dios de Dios y el nombre de Dios y el nombre de Dios y el nombre de Dios de Dios engendrado y no creado que la misma naturaleza se repara por el trono creyendo y que nosotros que por nuestra salvación va por el cielo con ropa de Dios que por nuestra causa fue crucificado en tiempos de consejo que el Señor fue ejecutado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y nos está salvado en el Padre en la verdad con gloria nos gaba a nievos y muertos y su reino en nombre del Padre primos del Espíritu Santo Señor en la gloria que posee el Padre y el Hijo con el Padre y el Hijo que siempre me limita la gestión y gloria y que abroca los prometas venos en la iglesia que es una santa en la ronda que es una salvación reconocemos un solo bautismo para el trono de los pecados y la vida del mundo futuro amén Padre te suplicamos por tu iglesia católica concede que todos los miembros de la iglesia te sirvan en verdad y humildad te pidemos por todos los principios previteros y diáconos te pidemos por las naciones del mundo y por todo lo que gobiernan y ¿qué? Autoridad especialmente para Países Bajos Serbia y África Danos gracias por todo para hacer tu voluntad en todo cuando empezamos Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia oramos por todos los que han muerto te alabamos por tus santos que han entrado en el caso del Señor oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás puedes escoger un nombre o dos para leer en voz alto o en silencio Colin Oscar Miguel Simón oh Dios acepta estas oraciones de tu pueblo y guíanos en todo tu verdad y misericordia en el camino adelante a través nuestro Señor Jesucristo amén la paz del Señor sea siempre con ustedes ofrezcamos signos de paz a las personas cerca de nosotros a las a las a las a las a las a las Gracias. 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 Bienvenidos otra vez. ¿Hay personas aquí por la primera vez en la misa, la una? Pienso que hay. ¿Elis? De pie, por favor. Elis está con nosotros por la primera vez. Aplausos para ella. Sí, gracias. ¿Más personas por la primera vez? No. Pero bienvenida a Elis y a todos aquí. Hay anuncios, Miguel, que tengas dispuestos anuncios. Unos anuncios gracias a los acólitos, lectores y más participantes. Siempre gracias a ustedes. Buscamos siempre personas que quieran leer las lecturas. Si estás interesado, déjenos saber. Buen día. Esta noche hay un servicio a las seis. Es una oración antigua de los siglos 1600. Y vamos a usar un canto muy simple, sencilla, pero bonita para esta temporada de cuaresma. Todos están invitados a las seis. Es un servicio de casi 30 minutos, más o menos, esta noche. La fecha límite para venta de flores es el martes. Entonces, hay formulario. Si quieres pedir flores en la última página de su folleto, necesitas entregar nosotros el martes de esta semana para el proceso, para pedir y recibir las flores cerca del día de las mamás en mayo. Sí, es para ganar fondos por el viaje a Kentucky con el programa ASP. El grupo de mujeres, ellos van a reunir este miércoles a marzo 6 a las 7 y media en el Solán Grande. Es para todas las mujeres de la iglesia y amigas también. Por favor, invita a las amigas para participar. Este miércoles que viene tenemos una misa al mediodía en la capilla. Todos están invitados. Es una oportunidad al mediodía en entre semana para colocarnos aquí para oraciones y los sacramentos. Y la clínica de sangre, para donar sangre, es el domingo que viene en la mañana de 9 hasta la 1. Si quieren o prefieren citas, pero no puede hacer una cita, puedes venir y ellos van a recibir a ustedes sin cita. Gracias por su... Si puedes donar, gracias por su ayuda en esta oportunidad. Tenemos cuatro opciones para el estudio bíblico durante cuaresma. En los martes a las 9, miércoles en la noche a las 7, jueves con Miguel a las 6 en la tarde, en la biblioteca y también por Zoom, y también en los domingos a las 9. Muchas opciones para estudiar la escritura de Juan, el evangelio de Juan. Después de la misa, vamos a tener un convivio en el Solón Grande. Hay personas que han traído cosas para el convivio hoy. He visto... Levante la mano. Pizzas. Pizzas, ajá. De pie, por favor, ustedes. Un aplauso para ustedes para ayudarnos. Entonces, hay pizza, más cosas, café, y para continuar la comunidad después de la misa. Entonces, niños estaban durante la misa planteando polvo para flores. Hay niños aquí que tienen su... O jóvenes. Hay niños, jóvenes o niños. Pásale, porque vamos a bendecir. Este es... Se dice pulpo. Pulpo, no es una planta. Pásale. Me gusta mucho este proyecto, porque este proyecto es un símbolo muy fuerte de la temporada de cuaresma, que continuamos hasta Pascua. Ustedes pueden levantar sus plantas a ver a todos. Sí. Sí, gracias. Son todavía avanza con este verde, pero se va a continuar a crecer hasta que... Un flor. Y entonces, podemos ver durante los días que viene el progreso de su planta. Entonces, tengas una responsabilidad a cuidar esta planta. ¿Cómo es con tu fe? ¿Cómo tu fe en Jesús? ¿Cómo esta comunidad? Tenemos que cuidar y continuar a ver y ayudar. Y al fin del día, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a aparecer? Un flor. Es un símbolo de Pascua y la resurrección de Jesús en la vida de nosotros. Entonces, me gustaría bendecir estas plantas. Coloquemos de pie juntos para esta oración. Padre George, para los papás, para la familia, ayúdenos a cuidar esta planta. Ya saben qué es lo que necesita para crecer, ¿verdad? ¿Qué necesita para crecer? Sí, ¿qué más? Cuidado. Entonces, el día de Pascua que la traigan para ver qué es lo que lograron crecer. Entonces, papás, no la dejen morir. Cuídenla y no la dejen cuidarlas. Ustedes también traigan. Y se puede falecer antes de Pascua, quién sabe. Pero es un don, es un símbolo del amor de Dios para nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por los signos de su amor alrededor de nosotros. Te damos gracias por estas plantas, esta escuela para los niños y los jóvenes. Guíanos siempre en su amor, hoy, durante cuaresma, en Pascua y para siempre. Bendice estas plantas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos, amén. Y aplauso para los jóvenes y niños. Ya pueden volver a su lugar. Ya pueden volver a su lugar. Gracias a ustedes. Todos pueden tomar un asiento. Vamos a tener una ofrenda. Pasamos los platos. Puedes poner su ofrenda o puedes tocar los platos. Gracias por su generosidad. Continuamos a caminar en amor como Jesús camina con nosotros. En nuestra noche acudimos al Señor. Cuando buscábamos el libre, caímos en la esclavitud. Señor, sedujeron muchas falsas, despedimos en medio del desierto. Estábamos perdidos entre sanzas y por el pastor nos encontraste. En nuestra noche acudimos al Señor. Fuimos rebeldes rechazando su ley. Cuando buscábamos el libre, caímos en la esclavitud. Alejados del hogar de nuestro Padre, perdimos el dinero y la salud. Regresamos totalmente arrepentidos. En nuestra noche acudimos al Señor. En nuestra noche acudimos al Señor. En nuestra noche acudimos al Señor. Amén. Es muy bonito que podamos compartir juntos este espacio tan hermoso, donde Jesús se hace presente en el pan y el vino consagrado. Todas las cosas vienen de ti, oh Señor. Pone de pie, por favor. Estamos en la página 14 del boletín. El Señor esté con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios, nuestro Señor. Dios de todo poder, soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza. A tu mandato, todas las cosas llegaron a ser la vasta extensión del espacio interstellar, las galaxias, los soles, los planetas en su trayectoria. Y esta frágil tierra, nuestro hogar insular. De los elementos primarios, formaste la raza humana y nos bendijiste con la memoria, la razón y la destreza. Nos hiciste soberanos de la creación. Más nos volvimos contra ti y traicionamos tu confianza. Y también nos volvimos unos contra otros. Una y otra vez, nos llamaste a regresar por los profetas, los sabios, nos revelaste tu justa ley. Y en la plenitud de los tiempos, enviaste a tu único Hijo, nacido de mujer, para cumplir tu ley y abrirnos el camino de libertad y paz. Por su sangre nos ha reconciliado. Por tanto, ya la vamos, uniéndonos a los coros celestiales, con los profetas, apóstoles y mártires, y con aquellos de todas las generaciones que te han buscado con esperanza para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria. Amén. 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 Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por él y hecho un pueblo nuevo por medio del agua y del espíritu, traemos ahora ante ti estos dones. Amén. 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 Pueden tomar un asiento. En la noche en que fue traicionado, tomó pan y dijo la bendición. Partió el pan y lo dio a sus amigos y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz, dio gracias y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Recordando ahora su obra de redención y ofreciéndote este sacrificio de acción de gracias. Señor Dios de nuestro Padre y Madre, Dios de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob, Lía y Raquel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, abre nuestros ojos para ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbranos de la presunción de acercarnos a esta mesa buscando solo consuelo y no fortaleza, buscando solo perdón y no renovación. Que la gracia de esta santa comunión nos haga un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo, a fin de que dignamente sirvamos al mundo en tu nombre. Señor Jesucristo, muestra de nosotros la pasión del Padre. Padre, acepta estas plegarias de alabanza por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, a quien contigo y el Espíritu Santo, tu iglesia rinde honor, gloria y adoración, de generación en generación. Padre, les invito por favor que se pongan de pie. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer de tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua ha sido, se ha sacrificado por nosotros. ¡Aleluya! 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 ... ... ... ... ... ... ... de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Elevamos los elementos, los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómalo en memoria de que Cristo murió por ti y aliméntalo en tu corazón por fe y con acción de gracias. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Invitamos a los niños, niñas, por favor, regresar a sus asientos. Todos y todas están invitados a recibir la comunión. Si por alguna razón no desea comulgar, pero desea recibir una bendición, puede acercarte colocando tus brazos en forma de cruz sobre el pecho y fijar que tiene esa preferencia. Gracias. 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 K, oi. aci. un pleno, no tres tres cuatro tres 3-3, ok, bueno, y el diálogo, mañana, ok, les invito por favor que se pongan de pie y vamos a orar por estos hermanos nuestros para que el Señor les siga bendiciendo y multiplicando sus años de vida. La página 18, oramos juntos, oh Dios, nuestros días están en tus manos, mira con favor te suplicamos a estos hiervos, comenzar un nuevo año, que sigan creciendo sabiduría y gracia y fortalece su confianza en tu bondad todos los días de su vida, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Un fuerte aplauso. Bueno, ya tuvimos el fruto de las parejas, ahora hay parejas que estén celebrando aniversario de boda, aniversario de estar juntos, aniversario de, oh no pues. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pareja? Pero igual vamos a orar por nuestro hermano y Norma para que el Señor siga bendiciendo y dándole muchos años más de unión matrimonial y bendecido con esos hermosos nietos que Dios les ha regalado. Así que, 28 años, ok, pues ahí vamos a orar. Oremos juntos por estos hermanos. Oh Dios, que la unión de parejas nos muestra la unidad espiritual entre Cristo y tu iglesia, otorga tu bendición a estos hiervos para que se amen y se duermen y se cuiden con fidelidad y paciencia, con sabiduría y verdadera santidad. Por Dios, que la unidad espiritual entre Cristo y tu iglesia, con sabiduría y verdadera santidad, con sabiduría y verdadera santidad, con sabiduría y verdadera santidad, con sabiduría y verdadera santidad. Por Dios, que la unidad espiritual entre Cristo y tu iglesia, con sabiduría y verdadera santidad, con sabiduría y verdadera santidad, con sabiduría y verdadera santidad. No podíamos moverla y ahora está acá con nosotros y eso nos llena de muchísima alegría. Así que, adelante a los padres para unirnos en oración por esta bebé. ¿Cuál es el nombre de la homenajeada? América. Así que, es un regalo muy maravilloso para esta familia. Un hijo, una hija siempre es una sonrisa de Dios. Y hasta el más gruñón de los gruñones que pueda existir. Es imposible que ante el rostro de tierno de un niño o una niña, no se dibuje una sonrisa. E incluso el diácono Miguel, con lo gruñón que es, también se sonríe. Así que, vamos a unirnos en oración y a pedirle al Señor por América para que Dios le dé la gracia de seguir creciendo en sabiduría y en gracia en el hogar de sus padres. Oremos. Padre Santo, grande y maravilloso tú eres. Ha querido sonreírle a esta pareja con el regalo de esta niña, con el regalo que es América para ellos. Y para nosotros, como congregación, nos unimos a ese júbilo que sienten estos padres. Te pedimos, Padre Santo, que tú la bendiga, que tu presencia nunca le falte, y que una vez sea integrada al cuerpo místico de Cristo a través del bautismo, pueda seguir creciendo como Jesús creció en el hogar de Nazaret, en sabiduría, en gracias y en fortaleza. Y que ella crezca en el hogar de sus padres con todo el ejemplo para ser una buena cristiana. Te pedimos, Padre Santo, que la bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso para América. Este, bueno, vamos a orar también por nuestros hermanos difuntos. Así es la vida, nos movemos entre tristezas y alegrías, pero la alegría desbordante es la que están disfrutando nuestros hermanos y hermanas que ya no están con nosotros. Así que, ese momento, si quieren mencionar algún nombre, para incluirlo en la oración. Hermanos que ya no están. ¿Quiere cita? Oremos juntos. Dios, omnipotente Dios, recordamos hoy en tu presencia a todos los difuntos y te rogamos que habiendo abierto para ellos las puertas de una vida más amplia, que reciba más y más en tu grato servicio, para que con todo lo que te han servido fielmente en el pasado, que participen a hoy eterno de su Cristo nuestro Señor, que ella y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para la oración final. En la página 16, vamos a recitar la oración, la página 19, en la oración final. Página 19. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Oremos juntos. Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has estado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, nos han otorido con el alimento espiritual, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte, con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Y la bendición de Dios onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Vamos a salir por acá. Salimos por esta puerta. Amén. 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 Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor, el Señor es venido en tu sol, nuestro Dios es compasivo. El Señor, el Señor es venido en tu sol, nuestro Dios es venido en tu sol, caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Hermanas y hermanos, vayamos en paz para amar y servir al Señor. Gracias a Dios.